Es hermosa la vida si hay amor, es hermoso el paisaje si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo cierto, es mejor, es mejor, por amor. Gracias.